Súme esa misma pista, diga Benny Blanco Era, era la pinta Ya, 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 ya Y hoy dice, ya, ya Styling canta para usted Para la chica Y que le guste el flex Y cada vez que cante Spankus De baile Ninguno a mi me puede detener Styling canta para usted Para la chica Y que le guste el flex Y cada vez que cante Spankus De baile Ninguno a mi me puede detener Te presento una ganglora Que no se te despierto de todos Recuerda que le canta es el más criminal A los tres poquitos es el de Blackjack Y ha hecho un cuento rey de Carolina Vamos a ver si conmigo da la liga Recuerda que los dos somos del mismo lugar Y de esto no quiero hablar, manda Güey Styling canta para usted Para usted Para usted Para usted Para usted De baile Ninguno a mi me puede detener Para la liga Para la liga Yo no sé lo que le ha pasado Y que le guste el flex Y cada vez que cante Spankus De baile Ninguno a mi me puede detener Cambio beso Chica dame beso Cuando el Beto Styling canta y no hay remedio Tengo preso De tus lindos besos Y me enloquece la forma que te tremece Cuando te beso en el cuello Chica dame beso Y no quiero pero a la hora del sexo Al Beto Styling te lo dice una bodea Una vez más y dice Yo, yo Cambio beso Chica dame beso Cuando el Beto Styling canta y no hay remedio Tengo preso De tus lindos besos Y me enloquece la forma que te tremece Cuando te beso en el cuello Chica dame beso Y no quiero pero a la hora del sexo Al Beto Styling te lo dice una vez más Y dice Styling canta para usted Para las chicas Y que le guste el flex Y cada vez que canta el pacú Se baile Ninguno a mi me puede detener DJ Nelson y Albert Posta Te toca la llave Con tremendo sal Si te gusta menear Pues no te detengas Este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Chua, 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 chua Con Alberto Tostal Chua, 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 chua Me gusta bailar Chua, chua Oye, falo, voy pa' allá Enemigo, voy pa' allá Y dice Styling le canta, le canta Antes de la verdad Que le gusta el vacilar Y a un episodio Veis que los능s En Kimogo ad implementation En boom en el space Y es que los brinks No es de Barbosa ¡Uy! Que los brinks No es de Barbosa Y es que los brinks No de Barbosa No es de Barbosa ¡Uy! ¡Uy! Brinkal ¡Túy! ¡Uy! Brinkal Brinkal ¡Vamos!